¡Hola, hola a todos! Ya estamos en el último capítulo de la revisión de canciones del podcast de Arrías de Desgracia. 20 canciones y dos bonus tracks. Por acá, Mauro. Por acá, Ferrenzu. Y juntos somos Arrías de Desgracia. Bueno, y precisamente para cerrar este noble podcast, ¿con qué le vamos a dar el último sello? Así como empezamos con Niño Gordito, creímos que es la mejor canción para cerrar el ciclo de canciones porque nos queda un capítulo más donde revisaremos covers. Claro, como bonus track. Claro, exactamente. Lo mejor sería cerrar con Niño Gordito. Es la mejor versión de Niño Gordito. Así es, que es la versión del Fat Boys Alive, publicado en diciembre del año 2022. Es decir, el registro más reciente de Arrías de Desgracia. Correcto. Y precisamente a fin de cuentas, este capítulo así como el de Amplage, el de Hombre Moco, ¿no? Es más bien una excusa para hablar del registro, más que de la canción en sí misma, porque la canción ya la habíamos analizado en el primer capítulo del podcast. Así es. Así que, si bien en estricto rigor no vamos a tener el análisis desde el punto de vista musical, ni letra, ni tampoco un tema de la valoración de la dificultad, ¿cierto? Pero sí vamos a hacer algunas menciones honrosas respecto a la versión en particular que vamos a escuchar. Así que vamos a entrar como en contexto y vamos a mencionar algunas de las mejoras que se hicieron en la canción respecto a su versión original. Así es. Bueno, además está decir que este registro nace de la idea de Perrenzo y yo de juntarnos a la antigua, ¿cierto? Porque, a fin de cuentas, el podcast, digo, cada uno está en su casa, ¿cierto? Grabando su parte, lo hacemos a través de una plataforma online. Y, de hecho, la gran mayoría de las cosas que hemos hecho, o sea, el 99,9% de todo lo hacemos así. Exacto. Desde el cómic hasta el podcast, etcétera, etcétera. Hasta los capítulos con Natio, todo, 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 todo es hecho con esa metodología. Así es. Entonces, se dio la ocasión que Perrenzo, que vive en otra región de Chile. A la mierda. Claro. O sea, ni siquiera vive en región metropolitana. Vive en otra región. Se dio que tenía que venir acá a Santiago y... Santiago de Chile. Hago la aclaración para nuestro fan... Santiago de Cuba. Claro. No, no, no. Santiago de Chile para nuestro fan filipense. Que sepa que estamos hablando de Chile, ¿no? Sí, sí. No se puede confundir. Nuestro acento es demasiado centroamericano, así que... Claro. Sí, sí. Entonces, bueno, tenía que venir a Santiago y en esa ocasión nosotros dijimos, oye, ¿qué pasa si nos hacemos un espacio y nos juntamos? Y precisamente así fue. Perrenzo fue a mi casa y ya habíamos dicho que nos íbamos a juntar para grabar un registro pseudo en vivo. Sí. De canciones originales de Arries de Gracia, en donde destacaba el hecho de que íbamos a tocar canciones que nunca se habían tocado en ese formato. Dicho sea de paso que para esas canciones son Chau Ardía, ¿cierto? Te Tengo Cachao. Claro, o sea, canciones en las que yo no participé, ahora participé, comillas, claro. En algunas canciones como que trato de darte el foco a ti para que tú seas el que brille, pero estoy, claro. Por ejemplo, Chau Ardía, Te Tengo Cachao, ¿qué será de ti? No, no. Estoy presencialmente... Y Dani Valle. Claro, Dani Valle también. Claro, que esos son registros de Chau Ardías y Viejos Inéditos. Recordamos que son registros en los que Perrenzo no participó, ¿cierto? Pero que... Hasta ahora. Claro, hasta ahora. Entonces, claro, al final la idea, y que de hecho yo lo conversé con Perrenzo... Porque en algún momento tú me dijiste, no estoy muy seguro de querer cantar, tocar esas canciones, porque yo no era parte de ese proceso. De ahí fue cuando yo le dije, oye, cuando se juntaron los prisioneros en el año 2001, ¿cierto? Hicieron esta gira nacional, los estadios nacionales y todo el asunto. Hubo una situación reparecida con Claudio Narea. Que claro, él no participó en el disco Corazones. De hecho, ¿qué iba a participar si muchas de las canciones eran para su esposa? Claro, cuando eran... Claro. Una tiraera. Claro. Pero como esa situación ya estaba resuelta, él de hecho ya se había separado a la señora y todo el asunto. Jorge González le dijo, mira, tal vez tú no estuviste en ese proceso, pero tú eres parte de los prisioneros ahora y hay que tomar la cuestión como si fuese una sola. O sea, tenés que pensarlo como si hubieses estado, aunque no hubieses estado. Claro. Haz lo tuyo. Y ese fue como un poco el argumento que yo te había dado en ese momento y fue como, ya, ok. Realmente somos más grandes que los prisioneros, así que... Sí, obvio. Si lo hizo un grupete tan chico como ese, como no lo vamos a hacer nosotros. Efectivamente. Así que se tomó esa idea, ¿no? Nos juntamos entonces en mi casa, habíamos hecho una selección de canciones. De hecho, como igual estábamos con un tiempo bien medido... Sí. Hubieron canciones que estaban recortadas. Por ejemplo, algunas que se juntaron, como el caso de Se me murió el perro y Tengo perro nuevo. O algunas que se recortaron y... Como Apocalipsis, estás en general. Claro, el caso es solo, ¿no? En comparación a su registo original. Sí, sí. O, no sé, pues la misma Dani Bayo o Yo Tengo Un Amigo Llamado, ¿cierto? Que no se hizo completa porque entendamos que por lo general nuestro modus operandi es que repetimos alguna parte de la estrofa para hacerla más larga. Sí, sí, sí. ¿Cierto? Entonces, en esta ocasión era como, no, aparece una vez y chao. Y se pasaba a otra canción rápidamente. Y también se le hizo ese arreglo en particular a la canción... Perdón, a la canción Te Tengo Cachao. Ah, claro. Sí, que pongamos que esa es como la gran, gran, gran diferencia en relación a los registros originales. La que diste más de su versión original. Claro, efectivamente. Que fue Te Tengo Cachao. Que a fin de cuentas se quedó así porque en estricto rigor el registro iba a ser un nuevo unplug. Sí. Claro, esa era la idea original. Que fuera un nuevo unplug, pero con una calidad mucho mayor. O sea, si dudan de la calidad pueden visitar el capítulo antepasado. Claro, sí. Entonces, nosotros grabamos nosotros dos más yo tocando guitarra, ¿cierto? Y eso era todo. Se supone que se tenía que editar un poquito para que sonara bien, para que las voces quedaran en la ardilla y todo el asunto. Pero de repente fue que yo le dije a Perrenzo, oye, ¿qué pasa si yo le empiezo a meter instrumentos a esto? Y que quedara como si nosotros hubiésemos tocado con una banda en vivo. Claro. Y me acuerdo que tú me dijiste, a ver, evidencia, dame una muestra de eso. Entonces, yo me acuerdo que preparé la canción, ¿qué será de ti? Sí, sí, sí. Esa fue la primera que arreglé y ahí le puse, qué sé yo, batería, bajo, teclado, le puse el solo a la canción, todo el asunto. Y se la mandé. Le dije, mira, esto es como podría llegar a quedar el registro completo. Me dijiste, oh, excelente, esta cuestión está a otro nivel. Y se hizo el arreglo para todas las canciones. Y ya al final era el tema de, ok, pero se supone que si estamos tocando con una banda en vivo, ¿dónde está el público? Y ahí fue que nos tiramos de cabeza a buscar registros de audio de público en vivo, ¿cierto? Claro, esto no lo puede escuchar Spotify porque si no, no lo pone a decir mentirosos. Claro, porque al final Spotify en algún momento nos dijo, oye, pero ustedes están tirando música con pistas de audio que no son de ustedes. Nosotros no, pues si eso. Claro, el público tiene copyright. Claro, y nosotros fue como, no, pues si es de nosotros esto. Bueno, y al final el problema no es Spotify, el problema fue el distribuidor. Sí. ¿Cómo era, cómo se llama, cómo se llama, cómo se llama? Roadnude. Que se sepa su nombre. Roadnude. Sí. Bueno, el tema es que al final así nació el tema de Fat Boys Alive, que insisto, es el último registro, el más reciente de Arredes de Gracia hasta este momento, siendo la fecha de grabación de este capítulo, 13 de mayo del 2023. Exacto. Considerando que estamos, una vez que terminemos el podcast nos vamos a tirar de cabeza en el proyecto que llevamos harto tiempo maquinando que es Make Dani Bayo Great Again. Sí, me gustaría conectar con la participación de varias personas, además de Arredes. Me gustaría contactar a alguien, a cualquier persona como para un registro, un pequeño registro audiovisual, un saludo. Sí, sí. Pedimos contactar a Bastián, nos decimos, Bastián manda un saludo a Nadine. Claro. Y a quien juega manda una web y dice, muérete. Sí. Es probable, es probable. Bueno, y además como que llevamos el Fat Boys Alive, lo llevamos al contexto comedia, diciendo que lo hicimos por una cruzada mundial que busca arraigar el Serkan, haciendo la sátira del Live Aid. Sí, efectivamente. De hecho, era como una forma de decir, por eso es que el concierto es corto, ¿cierto? Por eso es que las canciones se recortaron, porque estábamos en esta cruzada ficticia contra el Serkan, en donde Arredes de Gracia no era la única banda que iba a tocar. Pero eso nos dio para pensar, ojo, para el futuro, que probablemente hagamos un registro en vivo, o pseudo en vivo, como el caso de este mismo registro, pero ya tocando las canciones como corresponde. Claro, en su totalidad. Me refiero en su longitud original, ¿cierto? Y adhiriendo a más canciones. Las nuevas que puedan salir del Dani Gallo. Claro, o algunas que por una cuestión de tiempo hayamos dejado afuera, o algunas que, no sé, que no hayamos tocado nunca, como el caso tal vez de... Bueno, esa misma. Poceto de muerte. Ah, pensé que estaba empezando en otra. No, no. Pero claro, si es que hacemos, como ya conversamos en su capítulo, si le hacemos la mejora respectiva, totalmente toca el claro. Y bueno, ya dejemos de hablar de cómo se dio el asunto, ¿cierto? ¿Por qué no escuchamos cómo quedó esta maravilla? Correcto. Vamos a revisar el Fat Boy, como nos referimos a la canción hoy en día. Niño gordito. Así es. Ahí va con el intro y todo, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, bueno cabros, aquí estamos, año 2022, Tigardíes de Gracia, está... La acústica era buenísima. En el nuevo capítulo de... Sí, sí, sí. Dos, veinte canciones y dos monstruos... Ah, no, no. No es la ocasión. No, en esta ocasión chiquillos, les traemos una... Qué chistoso, porque terminó en el podcast. Sí. En mejor calidad que amplia, claramente. Musical, no vocal. La idea es que tengamos una... Más profesional. Claro, una producción que puedan disfrutar. Así es como la gente no aguanta tanto tiempo de conversar. Se pregunta qué mierda. Claro. Pagamos para verlos tocar. Dejen de hablar. Dice que vamos a tocar de mejorar el registro. Su conversación no va a ayudar al Serkan. Su canción sí. Claro. Que nunca han tocado en la vida, más allá de sus respectivos discos, así que... Bien por eso. Bien por eso. Y vamos a partir por un inmortal. Danilo. Sí. No. Igual viendo a Danilo. Sí, no. Claro. Inmediatamente. Hay costumbres que no se pierden. Y ahora explota la cosa. Oye, suena pero potente, ¿eh? Sí. No, y en comparación a las otras cosas es perfección. No, no, y en comparación a las otras cosas. No, no, y en comparación a las otras cosas. Primer cambio a la letra. Así es. Segundo cambio. Sí. No puedo dejar de decir esto. Canción culiabuena. Eh. Este registro de verdad le hace justicia a esta canción. Sí. Sí, de todas maneras. Me encanta este arreglo de la batería. El juego con los platos. Sí. Y el bongo. Como que está cargando algo. Claro. Y el coro. El coro. El coro. El coro de cobayas. Sí. Y para mí la comida es imposible dejar. Me imagino a unos danilos con falda bailando. No, no lo haría. No, no lo haría. No, no lo haría. No lo haría. No, no lo haría. No lo haría. No lo haría. Ah. Bueno, y ahí pegaba con Con Hombre Moco Claro, y al final la bruta es porque creía Como que hacíamos la transición al tiro Al Hombre Mucosa Claro Que, dicho sea de paso En Unplugged también se tocó Niño Gordito, seguido por Hombre Moco Pero no se hizo la pegada que se hizo acá Claro Que, si bien Recuerdo que en otras ocasiones Donde a veces tocábamos en el pasaje Entre nosotros y por webiar Eso pasaba, esta misma transición Ya estaba, pero Pero nunca quedó en registro Claro, no importa Creo que lo mencionábamos en algún camino Siempre hacíamos esa transición, siempre iban de la mano Niño Gordito y Hombre Moco Exactamente, sí Aunque Voy a hacer un comentario Que es el siguiente Creo que para el próximo registro en vivo De esta cuestión No deberían empezar con estas dos canciones Deberían quedar como al medio Porque al final se supone que la canción Insigne de Ría de Gracia es Niño Gordito Y le secunda a Hombre Moco Entonces como que no podéis partir un recital Echando lo mejor de tu repertorio al tiro Entonces deberíamos dejarlo como para el anchor Claro Así como que ya nos vamos Hacemos como que no la tocamos La gente pisea Volvemos y tocamos la web Efectivamente Y cobramos nuestro Yeti Exacto Así que ahí queda la idea Votando para el próximo registro Sí Como que no tenía mucho sentido decir no volver Porque no sonaba como raro Odd Claro Así que lo conversamos Demos un giro esto Y así perecer Porque la canción es alegre La letra No tanto Claro Y ese párrafo en particular Es bastante triste Así que queríamos como cerrar el párrafo Porque la vez valía Debo tener alimentos Y al comer yo me pongo contento Quiero más de comer Y así perecer Y el segundo cambio viene el estribillo Que dice Yo soy un niño gordito Y de tanto comer mi cuerpo va a estallar Y la versión original dice Y yo la comida no puedo saturar Que no tenía ningún sentido Claro O sea en realidad era como Otra la palabra que deberíamos haber utilizado ahí ¿No? Como degradar Yo entendía ese párrafo como De la comida y yo no me puedo hartar Así como saturarme Ya ¿Cachai? Pero Se entendía mal Porque no puedo saturar Es como No tiene ningún sentido Tendría Y a mí la comida No me puede saturar Una cosa así Ya ok Pero el párrafo que he quedado Al final es mucho mejor Se entiende mucho más Claro El reemplazo fue Y para mí la comida Es imposible dejar Sí Bien Cierre perfecto Claro Y si no me equivoco El resto de los párrafos quedó tal cual Sobre todo porque el párrafo que viene Está perfectamente escrito Sobre todo la parte que a mí me encanta De la canción Que es Ya me dicen planeta Y mi cuerpo no aguanta las dietas No me voy a ver arriba Sí No y la otra vez Soy una especie de mago Y mi cuerpo demuestra estragos Claro También Y bueno Esos son los cambios Que van desde el punto de vista de la letra Que dicho sea de paso Son cambios que nosotros realizamos Con anterioridad Pensando en que En Make Danny Bio Great Again Aparezca Una nueva versión de Niño Gordito Pero ya con esta letra arreglada Sí Ahí vamos a Corregir No sé Odio mis notas también Yo tengo un amigo llamado Y más Hay varias que se arreglaron Con el tema de la letra Bueno aquí están Nueve mis notas Apocalipsis Hombre moco Se muere mi perro Computadores del diablo Pero esa parece que la dejamos en veremos Claro porque hay que hacerla de nuevo O sea No sé No sé qué tan Tanto de nuevo Pero hay que Darlo aquí Claro Pero bueno Ya Ya tenemos Una primera parte Que sería El arreglo de la letra Que ya quedó plasmado En este registro Desde el punto de vista musical O sea Esta cuestión no tiene Nada nuevo O sea La introducción Ya lo habíamos visto En el registro Que yo había lanzado individualmente En Metro Cuadrado El EP que lancé yo Donde aparece una versión De Niño Gordito Donde ya está Esta introducción Que de hecho Ya la habíamos nombrado Anteriormente Que era esa introducción Que hacías tú en la batería Sí Y el resto de la canción Es exactamente igual Lo que sí cambia Es el hecho de Tener más instrumentos Más arreglos Cierto El tema de la inclusión De la batería La inclusión del bajo La inclusión de los coros Ya Y todo confluye En tener una versión Por decirlo Entre paréntesis Casi perfecta De Niño Gordito Porque La adición del bajo Con la batería Le suma mucho A esta lección Mucho, mucho, mucho Sí Sí, de todas maneras O sea De qué manera Podríamos Pegarle otro Apureza la canción Solamente por temas De producción Sino que Los aparatos Con los que grabamos Sea mejor Pero musicalmente Ya está Ya está Claro O sea Desde el punto de vista De la grabación De nosotros Claro ¿Cierto? ¿Por qué? Porque al final La batería Y el bajo Que se utilizó acá Fueron grabados Por BST Al igual que Como pasó con el OST ¿Cierto? No es que yo Me haya montado Una batería Y vamos a grabarnos O sea La cuestión es un programa Y yo le doy las instrucciones Para que Haga lo que tenga que hacer Y suene lo que tiene que sonar Y por eso es que Nunca va a sonar mal En ese sentido Lo que sí puede ser Que nosotros podamos Arreglar Desde el punto de vista De producción Es El sonido de la guitarra Que eso sí se graba en directo Y las voces Claro Pero bajo ese punto de vista Creo que El arreglo que se le hizo A todas las partes Desde el punto de vista Desde el bajo De la batería De los coros Hace que la canción Quede Digamos Como en un estado Como ya dije anteriormente Casi de perfección Desde Desde cómo Debería ser la canción No quiero dar Spoilers Pero Aunque ustedes no lo crean Esta canción Tiene aún más Modificaciones Y arreglos Sobre todo Desde el punto de vista De lo coral Así que Ahí Para que estén atentos Para cuando salga el disco De ver qué fue Lo nuevo que se le metió A esto Claro Aunque ustedes no lo crean Las pistas de esa canción Ya están listas Falta que nosotros Nos metamos al estudio A grabar Sí Porque los instrumentos Nos están esperando Efectivamente Y bueno Fatboys Alive Ya hablando Como del registro En sí mismo Que yo creo que Si le vamos a hacer Una revisión A Unplugged Bien valdría la pena También hacerle una revisión A esta Sí De pies a cabeza Bueno Considerando que Esta ya está Bueno Unplugged también Pero está como Video total Video total Video completo Ya están disponibles En el canal de YouTube Claro Sí, sí Y de hecho Se subió Así tal cual A YouTube Y no en su formato Separado por tracks Creo que de alguna forma Fue lo mejor también Sí Por así se entrega La idea De que efectivamente Era un canción Claro Y bueno Hay muchas canciones Que quedaron muy bien Logradas En este disco Es que hay algunas Que la verdad Es que mucho No mejoran Porque En qué sentido O sea Más arreglos Que los que ya se les hizo No iban a tener Cierto No sé Por ejemplo Dani Bayo La canción en sí misma Ya era muy rítmica Entonces la adición De la batería Y del bajo Así suman Obvio Pero no es que cambie Radicalmente Sí Por mucho que también Hayamos dicho Al final de la canción Una mierda de canción Claro Qué buena canción O sea A mí me gusta Dani Bayo Pero Pero tampoco está En mi top ten No No Eh O quizás sí No sé Quizás sí No sé Tendré que revisarlo De nuevo En la parte Vamos a tener que hacer Un capítulo adicional Para rankear Nuestras canciones Sí 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 Pero Hay versiones Muy buenas O sea Te tengo cachado Sigo pensando Que es Mucho mejor La versión original Que la versión Del arreglo Que se hizo Para Para Este registro Pero de todas maneras Quedó bastante bueno Sí Son temas que son distintas A mí me gustan Ambas Claro Ambas son disfrutables Sí Como que De hecho Hasta Hasta algún punto Como canciones distintas Y Y no Hay canciones que En Fat Boys Alive Vieron realmente Su forma Como final Así como Si fuera Freezer O Cell ¿Caché? Como el caso de Se murió mi perro Y tengo perro nuevo Que se mezclaron en Se me murió el perro nuevo Que Que considero Que quedó muy bien En el registro Sí Una de mis canciones Que se volvió favorita Con el tiempo Fue Que será de ti Que también siento Que quedó muy bien Plasmada en el registro Y bueno Bueno Vamos a descubrir La pólvora Diciendo que Odio mis notas Que odio bien Apocalipsis Ah bueno Sí Odio mis notas También Es uno de los registros Uno de los puntos altos De Fat Boys Alive Sí Sí, sí Así que bueno Los invitamos a todos A escuchar el registro Completo Ya sea en Spotify O en YouTube Y a esperar Entonces también La transmisión Que haremos De Digamos como La oída comentada De Claro La versión Con los comentarios Del director Claro Algo así Cierto Oye y entonces Este sería Oficialmente El último capítulo De las 20 canciones De el podcast La última canción Original Que realizaremos Así es Queda la cita Para el próximo capítulo Donde vamos a realizar Jóvenes Claro Oye De más Está decir Está la invitación A todos A revisar Todas las canciones Originales De Ardillas de Gracia Que Que son bastantes Son bastantes La verdad Que uno Claro Tendría a pensar De que por El primer proceso De Ardillas de Gracia Fueron Que se yo Cinco discos Y de los cinco discos Salieron Catorce canciones Originales O sea De todo el proceso Ese De grabación Salió Un disco Original De Ardillas de Gracia Claro Un disco Cuando daña Es más bueno Lo que sea Es más bueno Una tienda A ver Claro Y Pero después vino Chau Ardillas Que todas las canciones Son originales Y también después Viene Viejos Inéditos Que son Ocho canciones Y de las ocho Siete son originales Entonces ahí también Hay material Para ver Hay muchas canciones Que quedaron Fuera del podcast Por una cuestión Logística Por una cuestión De tiempo Cierto Pero hay muchas canciones Que merecen su revisión No sé Podría nombrar Mister Feriano De Chau Ardillas Que es una buena canción Tiene Tiene muchas cosas El caso No sé De Viejos Inéditos Que ahí quedó ¿Qué canción Que quedó ahí? No sé Estoy tratando De recordar Computadores del Diablo Claro Computadores del Diablo Tú lo sabes bien Que de hecho Tú lo sabes bien Salió en un capítulo Sí Metido a la fuerza Metido a la fuerza Pero aparece Cierto O Amigo Mío Que también es un track Muy especial Desde el punto de vista De cómo se cambia un poco La Como la mirada De lo estético En Ardillas de Desgracias Y de los registros clásicos O sea Blues de Danilo Escuela Mágica Claro Escuela Mágica Blues de Danilo Que claro No son de las mejores canciones De Ardillas de Desgracias Pero Tienen lo suyo Algo tienen Son un hijo Que tienes que reconocer igual Claro Sí, sí Hasta caro Para la pensión Efectivamente Así que Los invitamos a todos A darle una buena revisión Al material original Obvio Que les recordamos Está todo condensado En 100% Creatividad Ardillas Y a la par con Trabuardillas y viejos inéditos Y de todas maneras Igual Revisen los covers Hay algunos que son muy buenos Y de hecho Ahí nos vamos a Ese va a ser el tópico De nuestro próximo capítulo ¿No? O sea Así es No sé si queréis que adelante Las canciones que vamos a revisar O las dejamos Como sorpresa No Surprise Surprise Ok Pero bueno Te parece Te parece Es tracero Así es Métanse a los discos Revíslo Y Disfruten de ese material Que si bien no es original Igual Tiene cierta Que haría Porque nosotros Tuvimos que modificar letras Así que bueno Oye No me quiero despedir Porque en estricto rigor Nos falta un capítulo más Pero Ya se siente esto Como un cierre ¿No? Así es Pero dejamos las despedidas Para el próximo capítulo Porque todavía Nos queda guardar en el mato Las despedidas del llanto Para el próximo capítulo Así es Así que Por ahora Se despide por acá Mauro Por acá Tarezo Y nos vimos Nos vemos Ojalá se termine el salto Por favor